La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Triunfar sobre el miedo invencible, empiezo a portar el dolor Amar la pureza sin paz Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Es mi ideal La estrella alcanzar No importa cuán lejos Se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto a mi vida entregar Si lo dicta el deber Y yo sé Que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estarán Mi alma en paz al llegar De mi vida al final Y será Nuestro mundo mejor Y hubo pie Despreciando el dolor Combatió Hasta el último aliento Con fe Siempre fiel Tribunal ije TX TX Agiendas TX 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind me